Chicos, antes de empezar con el vídeo, quería anunciaros de que hay activo un sorteo con el que podéis ganar 100 dólares solo por seguirme en mis redes o ser suscriptor de Twitch. Tenéis el enlace en la descripción. Mucha suerte a todos. Hola chicos, soy Gerier. Bienvenidos a un nuevo episodio de The Pending of Isaac Repentance. Vamos a continuar, ¿vale? Nos queda muy poco. A ver, 5-3, 10-1. Todos estos desgraciados están hechos. ¿Hacemos The Beast con Magdalene? Creo que sí, ¿no? Sin pensármelo. Vamos a quitarnos allá de encima. Me gusta Magdalene, pero... Si nos la quitamos de encima... Vale, vale, vale. Vámonos. No es patata, tampoco. ¡Qué rico! Toma, Dotto. Toma, tonto. Vale, tengo llave. Sí. Sin pensármelo. Aquí mismo. Esto empieza bien Esto me está poniendo un poquito cachondo Esto me está poniendo un poquito cerdete Buen combate, chicos Ha estado igualado, ha estado muy reñido Quick Airball estaría guay, pero vamos, no puedo robar No tengo el mod de robar ni nada Está en medio, bobo No pasa nada Death funciona ya normal, ¿verdad? Tiene que funcionar normal ¿Sale secreta? Ay, habría estado bien que saliera la super secreta ahí Habría sido espectacular Habría sido epic Vale, starter pack Bueno, algo malo tiene que haber en este piso Activa mi space bar The world Justice Vale, justice está muy bien Gracias Haz de corazones The carryout The world without you Vale, voy a tirar esto aquí Y carryout O... Voy a apoyarme esto Vamos a buscar la sala secreta, ¿vale? Soy muy, muy buen player Que esos fails No os digan lo contrario Soy muy bueno, gente De verdad, ¿eh? De verdad Me encantan estos cofres, tío Pero no, no tengo bombas A ver si hay bombas Para variar, ¿sabes? La ausencia de bombas para variar Nada, tío ¡Nada, tío! No tengo bombas ¿En la tienda había una bomba? Creo que sí Pero no merece la pena, ¿no? Bueno, igual sí merece la pena Abrir el cofre sagrado Ah, no hay bomba aquí Pero hay esto Y voy a intentar aprovecharlo rápido Antes de perderlo No llego, ¿no? Lo voy a perder, ¿no? Es que soy puto retrasado ¿Qué me pasa? Acabo de tirar cinco Cinco a la basura, tú Cinco dineros Va, no pasa nada, no pasa nada Soy mejor que esto Puedo con todo Bueno, ya me han quitado el pacto Ya puedo estamparme, ¿no? ¡Ay, ay! Saca bichos, curame De Kerrioth No te cura, ¿no? No Es Power Peel El que te cura ¿Cuál es? The Tower Ah, esto es lo de que hace aparecer Vale, ok Pues aquí mismo Mira, rocas marcadas Dos rocas marcadas Además Y roca con dinero Habrá suerte Y nos darán bombas En este piso Que me calpío ¿Dónde está la mano? Me fastidia Haberla cagado Y perder el pacto O sea, perder el 100% de pacto Porque si no consigo pacto Con el demonio Aquí Voy a tener que esperar Al siguiente piso Que me salga el 100% Si es que lo consigo Y no me lo quitan Y el siguiente ¿Sabes? Para ángeles O ya el siguiente El siguiente Una bombita Thank you ¿Vale la pena buscar rocas marcadas Con Time Tech Magdalene? Sí Con cualquier personaje Porque te puede salir Small Rock Small Rock es un buen potenciador De daño Y de Tier Delay Sé que O sea Te quita la velocidad de movimiento Pero creo que es worth it Pero si vemos En mi momento Es una estadística Mucho más fácil de conseguir Que daño O Tier Delay A mi parecer Nada Un descuento de Steam En descuento Un descuento de Steam En descuento ¿Os dais cuenta De lo raro que es eso? Bueno ¿De lo jocoso que es? Me da que voy a tener que gastar la bomba Me da que voy a tener que gastar la bomba En la máquina Para llevarme el descuento Y efectivamente No ha habido pacto Speed Down Putada Ese Speed Down Me acaba de putear Porque la velocidad de movimiento Con Magdalene Realmente importa Sí que realmente importa La velocidad de movimiento Con Magdalene Vale Para poder llegar Bien A los corazones Por eso importa Pero bueno Vámonos Tenemos que ir a The Beast ¿No? Hemos dicho A The Beast Sí señor Esto es muy bueno Y Qs Y La cabeza de Guppy Yo creo que no me la debería llevar No La cabeza de Guppy No me la va a llevar Ay no puedo entrar ahí Se me cerró por recibir daño Soy tontísimo Bueno Adiós pacto otra vez Pero da igual Bueno no No da igual Porque no cuenta ¿No? El haber llegado al pacto De esa forma No cuenta como pacto Hostia Pues sin pacto Lo voy a tener crudo Sin pacto Puede que lo tengamos Bastante crudo Para pasarnos esto Curse School No me gusta mucho El Curse School Esperamos Ese Incubus gratis A ver Ángeles ya no hay A menos que por alguna razón Consigamos acto de constrición O duality Cosas bastante Improbables De que ocurran Pero bueno Podemos conseguir Cosas buenas En el demonio Podemos conseguir Brimstone Tenemos un Incubus Que está de puta madre Un Tearsop Muchas gracias Esto está muy Pero que muy bien Esto está muy bien Aunque creo que no funciona Aunque creo que no funciona En The Beast No funciona la tijera Puede ser que no funcione Tío Bombas Por favor Que puta manía Este juego Con las bombas Que me decís que soy un exagerado Pero es que mirad O sea Me han dado Creo que dos bombas En el primer piso Y ya Que no hay Que no hay No hay bombas Loco En el juego No existen Son los padres Bueno ¿Quieres bombas? Toma bombas ¿No? ¿Quieres bombas? Toma bombas Increíble Scythefly ¿Eh? ¿Cómo proteges Scythefly? ¿Cómo cuida De ti? Vale la bomba Perfecto Un descuento Pero bueno Está bien Voy a llevar la píldora Eh Un corazoncito Perfecto Te voy a gastar La bomba Que he conseguido Para poder cogerlo Muy bien Esto me es mucho mejor La cursa de Skull Es la que te teleporta ¿No? Cuando vayas A recibir un daño letal Algo así No thank you Es tu trabajo Cuerpo Quita mucho menos Que antes Yo creo que lo he nerfeado En Repentance La tijera Vale Head up Y vamos a ir A por el otro También No lo pierdo ¿No? Yo por si acaso Me meto ya Creo que no lo pierdo No debería perderlo Vamos Vale A ver si consigo mantener Si consigo mantener El pacto En este piso Dos bombas Que detalle Muchas gracias Vale Eh Shit Shit Ok Ok Cuando les mato Cuerpo a cuerpo O sea Con las hostias Cuerpo a cuerpo Me dan 100% De corazones O sea 100% de probabilidad De que me den corazones ¿No? Pero si le matas Con lágrimas La probabilidad Se reduce bastante ¿Cómo ha muerto El de abajo? Sightfly Carreando ¿No? Sightfly Carreando ¿Verdad chicos? Nice Ole Los caracoles Cerdo capitalista Puedo llegar ahí Pero me hace falta Una bomba Para no gastar esta No quedarme a cero Me quemas De a quedarse a cero La verdad Bueno ¿Queréis morir? Toma Ole La mantita Y los jumper cables O sea Eso es La polla Chicos Tengo que gastar esto aquí ¿Eh? ¿Por qué siempre voy Contando Los consumibles Que me dan Los voy contando Tío Voy a romper esto Por si hay una ¿Pensabas reventarlo En tu cara? ¿Eres tonto o qué? Y esto Voy a utilizarlo Aquí arriba Quien sabe Igual Igual está aquí La sala secreta Oh El matchstick Me lo llevo O sea Me tengo que llevar El matchstick Para conseguir bombas ¿Ves? Bombas Tío Las necesito ¿Ole? ¿Ole? Esta habitación es bastante fea Bastante horrible Esta habitación Si no vuelas Lo pasas mal En esta habitación Vale Podemos abrir aquí Skullback Doble activo Cuidado ¿Eh? No puedo coger Esas dos bombas No puedo coger Nada aquí Esto es fácil ¿No? Y aquí saco pacto ¿Qué es ese sonido De fuego Ah Vi una caca Arcoiris Detrás Lol Vale Más tier delay No me gusta Volar y lágrimas espectrales Esto es la leche Tío Pero me quedaría Sin corazones Bueno Hay que arriesgarse ¿No? Hay que arriesgar Mis panas Más tier delay Volar Perfecto Espíritu de la noche Yo creo que es un item Que no debería costar Tanto Yo creo que Debería costar Uno El espíritu de la noche La crífagy Vale La crífagy Es curioso Porque la crífagy Es un item Que está bugueado ¿Qué quiero decir con esto? Que todas las lágrimas Que se acumulan Bajo un enemigo Ese enemigo salta Cambia de fase Lo que sea Luego Le hace un daño bestial Le hace más daño Del que debería Y puede guanchotear bosses Delirium Todo Vale Magimusrum Habría sido bonito Conseguir ahí Un Magimusrum De Karyot Vale Me va a llevar la mantita Y me va a llevar Jumper Kables También Vamos bastante bien Vamos fuertecitos De Karyot Mejor que Diempres Sí ¿Puede estar aquí En la sala secreta? ¿Dónde puede estar? Podría estar al lado Del tesoro Pero es una Posibilidad muy remota Yo creo ¿Cuánta vida he dado? He dado como cuatro corazones ¿No? En total He dado como cuatro corazones En total Por los objetos Por espíritu de la noche Y por Incubus Necesito Daño No tengo ningún corazón De reserva ¿Sabes? No tengo ningún corazón De reserva Esto puede ser Mi perdición Me iría bien Más que sea uno De sand Uh, me gusta Gracias Vamos a explorarlo todo Me gusta mucho la Krifo allí Además tiene unos combos Muy bestiales La Krifo allí Tiene unos combos Unos combos muy bestiales Podría llegar a The Beast Con esta vida Es un reto A ver De daño Tengo Chemical Peel Nada más Que te da dos de daño En el ojo izquierdo Creo que era Pero me hace falta Algo más Me vendría bien La caperuza Esta negra Del pacto No, esto no No, no me vendría bien No puedo perder Estos dos corazones Las que me quedan Porque los corazones negros Serían temporales Y eso no renta Tío Eh ¿Qué es esto? Speed up Bien Da igual si me pegan Total Ya he perdido el pacto Aquí Un poquito Un look Un look Y eso Sad bombs No me interesa mucho Bombas de la grifa allí Necesito daño Tío Daño Y un corazón extra Para irlo recargando Mira Con dos corazones Y un poquito de daño Creo que tengo todo Lo que necesito Para poder llegar a The Beast Porque en The Beast Me darán Uh El cupón El cupón Gente He cogido eso sin querer Me lo tengo que llevar 100% Vamos Cuponcito 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 Que bien Porque me puedo llevar Los pactos del demonio gratis Nope Te estarás preguntando Que pactos Porque tengo Tengo un 11% Aquí no Aquí no puede estar La sala ultra Súper secreta ¿Verdad? Porque como hay un enemigo En toda la puerta Yo supongo que no No dejará Aquí sí Mierda de sala Buenas tardes The Fallen ¿Cómo estás? ¿Qué tal la vaina? Me sale un pacto Con un 10% Lords de Pit Volar y velocidad The Fallen Siempre te da un objeto Del pacto del demonio ¿Vale? What the fuck Debería haber un indicador Mejor de hacia qué lado Va a girar el Brimstone Lupos Cobalt Bien Un poquito de daño Me gusta No me desagrada Para nada Me ha salido pacto Con un 11% Que suerte Loco Bonito Esto que veis aquí Es simplemente La luz de la ventana ¿Vale? No soy No es un poder Un poder divino Tocándome No Es la luz de la ventana ¿Vale? Si molesta Voy a cerrarla Hola Buenas tardes Estoy guardando The Carriot No sé muy bien Para qué Lo prometo Estoy guardando The Carriot Para qué circunstancia No lo sé Pero Vale Ya que he fallado La bomba Con el Vegard Pues quiero reventarlo Y me arrepentí Cuando la puse No lo voy a reventar ¿Vale? Por si consigo dinero Y podemos sacarle algo Me gustaría sacarle algo A ese Vegard Un breakfast O algo así Me gustaría sacarle Un breakfast Tío Au Buenas Heria Otra vez a la mierda Tengo que gastar esto Porque me tengo que llevar De full De todas formas Un momento Blackheart O sea Tengo la impresión De que estoy yendo Ultra rápido Y creo que llevamos 30 minutos Casi de run ¿Sabes? Y yo con la sensación De que voy Ultra rápido Tío Fruity Plum No me gusta Fruity Plum Hay que buscar De full ¿Vale? Antes de entrar aquí Hay que buscar Fruity Plum ¿Podría estar aquí La sala secreta? Un RK O algo así ¿No? Hagamos un atajo aquí No debí coger eso No debí cogerlo Estoy muerto Estoy muerto Si me tocan Me muero Creo que si me tocan Muero Sin remedio No tuve que haber Cogido eso ¿Me quitan Los dos corazones De un hit? Mierda Creo que me van a quitar Los dos corazones De un hit Liada Tremenda Wizard Speed down No debí coger El puto corazón Podrido Gente No puedo llevarme Nada de aquí ¿No? Tarot Cloth Me puedo llevar Tarot Cloth Vale ¿Qué me das? Me das De full Aquí hay otro De full Hostia No se si me van a quitar Los dos corazones De un golpe Tios Que liada ¿No? Igual me quitan uno solo Hombre Si me quitan uno solo Me harán feliz La verdad La sala secreta Ya la encontré La super secreta No sé donde pueda estar La super secreta No tengo ni A jolera idea ¿Aquí? Lo dudo ¿Aquí? No sé Un abrazo 8% Más A ver Si me quitan uno solo Salvamos la run Vale Vale Por favor Por favor Dame el phd Que liada Tío Que liada Pero ¿Por qué se mueve Coño? ¿Por qué disparo? Soy gilipollas Vale Spent it It's gone Spent it It's gone De moon No hay de moon Aquí, ¿verdad? Lo sabía, tío Lo sabía Lo sabía Lo sabía Sabía que me iban A quitar los dos corazones Podridos Lo sabía, tío Es que lo sabía En mal momento Cogí esa mierda En mal momento Cogí eso, tío Que liada Hemos aprendido Una durísima 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 lección ¿Qué ha pasado? Pues que los corazones Podridos te los quitan De un golpe ¿Vale? O sea, tú puedes tener Creo que 6 corazones Podridos Que si te dan un golpe Te quitan los 6 de golpe ¿Vale? Porque están podridos Te dan moscas En cada habitación Que limpias Que está bien Pero si te dan Te los quitan todos De golpe Y estás Muerto ¡Qué putada, tío! Bueno, hemos aprendido Una durísima lección ¿Vale? Cuidado Con las cosas que coges Y cuidado Con Tainted Magdalene Y cuidado Con los putos Pactos del demonio Que he dado 4 corazones Que me acaban De costar la vida, tío A ver, no ha sido culpa Todo de los pactos Ha sido culpa Por recibir aquí un golpe Pero me cago en la puta, tío ¡Qué putada! En fin, espero que os haya gustado el episodio Ha sido cortito Lo siento Nos vemos en el siguiente Chao Yo solo Tengo el texto Gracias.